Escuchen, nos van ganando. Ahí viene el sermón. Pero esta situación me ha pasado muchas veces. Aún podemos ganar. Todavía no se acaba. Tenemos que reponerlos. ¿Qué creer en nosotros? Podemos salir a ganar el juego. No más si fuera tan fácil. Lo quemamos. Al parecer, Stan se puso a jugar con los cables de las luces. Los Monstars. ¡Los Monstars! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Los Monstars! ¡Los Monstars le quitaron el talento a tus amigos de la NBA! Eso fue lo que les pasó. Creo que deberíamos de... de tirar la toalla. Escucha, no acepté esto solo para que me humillaran un montón de monstruos falsos. No me agrada perder así. Estamos dejando que se burlen. Tenemos que defendernos. Hay que darles la vuelta. Hacerlos que se humillen. ¿Qué es lo que dicen? ¿Están conmigo o no? ¿Terminaste? Fue un gran discurso, viejo. Les llegaste al alma, pero... ¿No olvidaste algo, Mike? ¿Qué? ¡Tu pócima secreta! ¡No! 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 ¡Qué musculatura! ¡Siga el juego! ¡No seas envidioso, Mike! ¡Somos tus compañeros! ¡No se puede dar! ¡Ay! Y olvidaste la llena, si jugó la necesitaron, pero... Oye, amigos, yo quiero probar eso. Oigan, esto va contra todo lo que me enseñaron en la clase de higiene. ¿Quieres ganar o no? Hasta no ver el fondo. Sabroso. Bien, ¿qué les parece si acabamos con los Monsters, eh? Eso es, ¡a ganar! ¡Ánimo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Hay que darles una lección? Oye, hermano, mejor cállate, todo es culpa. Deberías pasar el video en vez de hablar tanto. ¡Qué lindo! ¡Eso le llamo barbacoa estilo mongol! ¡No haces la ninguna! ¡Sébame! ¡Sébame! ¡Sí! ¡Pleel, la cuchara no! ¡Síganme! ¡Síganme! Lulf, traigo una sorpresa para ustedes. ¡Eso me encanta! ¡Gracias, señora Mayana! Dos puntos. ¡Esto va a estar bien! ¡Ven! ¡El pobre de mí! ¡Ay, Marito! ¡Emoción, quiero ganar! ¡El sustento me mata! ¡Toma esto! ¡Eso! ¡Tiempo fuera! ¡Cállate, tonto! ¡Aléjate de mí! ¡Vengan acá! Lo están haciendo bien, solo tenemos que ajustar la defensa. ¿Por qué no lo escogieron a él? Porque es jugador de béisbol. ¡Sí, jefe, juega a béisbol! ¡A mí me parece un jugador de basquetbol! ¡Sí, a mí también! ¡Lo quiero en montaña, tontolandia! ¡Oye! ¿Me hablas a mí? Sí, te hablo a ti. ¿Quieres llevarme? Atrévete. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué te parece si aumentamos la apuesta? Interesante. Si no ganan, le devuelven a mis amigos sus habilidades. ¿Pero qué hay si ganamos? Si ganan, me llevan. Eh, viejo, ¿será buena idea? ¡Serás nuestra mejor estrella! Firmarás autógrafos todo el día. Y jugarás 21 con los clientes. Y siempre perderás. ¿Cerramos el trato? Hecho. No le será fácil ganar, gordo. No... No deberías haber hecho eso, viejo. Tengo fe en mi equipo. ¡Amblóstenlos!